y queremos hablar con ella sobre el tema de la AFP, ahí está Gina, correctamente, ahí está, bueno, buenos días, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias a ustedes, bien, la vemos un poco oscura, pero bueno, mire, cuéntenos, cuéntenos sobre AFP, yo creo que es importante, es importante Gina, educar a la población dominicana sobre AFP, qué es lo que son las AFP, hemos hecho un esfuerzo recientemente por tener en el programa a gente de su mundo, a gente de las aseguradoras de fondos de pensiones, con el propósito básicamente de que la gente domine el tema, este nuevo esquema de aseguradoras de fondos de pensiones, qué es lo que no hace, qué es lo que debe hacer, cómo se tiene acceso, así que cuéntenos sobre las aseguradoras de fondos de pensiones, qué es lo que son, qué es lo que es. Así es, agradecemos este espacio de AFP Crecer, justamente como usted señala, para llevar estas informaciones a todos los dominicanos de este sistema de pensiones, la sesión pasada estuvimos hablando un poco sobre lo que es el sistema dominicano de pensiones, y hoy justamente vamos a hablar de qué son las AFP, que son unas entidades financieras, están creadas por ley, con el objeto de administrar las cuentas de estos afiliados, de los afiliados que estén dentro de las pensiones, con la finalidad de que puedan tener una mayor rentabilidad, y también otorgar luego las prestaciones correspondientes, o sea, las AFP van a estar encargadas de la administración de las cuentas, están encargadas de la administración de las cuentas, y también del otorgamiento de los beneficios, de las prestaciones, que luego también vamos a ver un poco sobre los beneficios, pero básicamente ese es el objeto de la creación de las AFP, administrar estas cuentas y el otorgamiento de las prestaciones. Claro, está regulada por la superintendencia de pensiones, y de acuerdo a lo que establece la normativa de la ley 8701, y todos sus reglamentos y resoluciones complementarias. ¿Cómo AFP son las prestaciones? Me refiero a prestaciones, lo referente a las pensiones, que no solo tenemos las pensiones de VG, sino también hay pensiones por discapacidad y pensiones por sobrevivencia, dentro de lo que es este sistema dominicano de seguridad social, dentro de la parte del régimen contributivo. O sea, que cuando llegue el momento, cuando llegue el momento de que los primeros pensionados reciban su pensión, la recibirán desde las AFP, de su AFP. Exacto. Entonces, precisar que son de libre elección, la persona puede elegir la AFP que desee, donde desea cotizar. Así es. Tan pronto una persona ingresa en trabajo, tiene que seleccionar su AFP, si no lo hace en un plazo de 10 días, entonces se afilia de manera automática al AFP donde esté la mayoría de los trabajadores de su empresa, por una normativa del Consejo de Seguridad Social. Es importante también precisar, con relación al tema de la cuenta, que es la cuenta de capitalización individual. Es una cuenta, es un registro único, donde entonces la persona tiene sus aportes. En la AFP de su elección van a estar los aportes, tanto del descuento que se le realiza, como trabajador, como el aporte que hacen las empresas y la rentabilidad que se vaya generando. Y también, si quieren hacer aportes voluntarios, esto va a estar entonces dentro de la CCI, que muchas veces dice, ¿qué es lo que es CCI? Bueno, es cuenta de capitalización individual, que es como tu cuenta de ahorro, cuenta bancaria, pero aquí es tu cuenta, el AFP, que es este registro unificado a nombre del trabajador. Y es bueno precisar también que las AFP, por ley, deben tener su patrimonio separado. O sea, hay un patrimonio para el fondo y otro para la AFP, por lo que hay contabilidades separadas. O sea, una cosa es la CCI, o las cuentas de los afiliados, y otra cosa es lo que tiene que ver con el fondo de la AFP, o la AFP como empresa, porque recordemos que son empresas, como decía al inicio, creadas para esta misión. Otro punto importante que creo que debemos mencionar hoy, que hablamos de lo que son las AFP, es que esta cuenta es inembargable. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que una persona que tenga algún tema legal de conflicto, esta cuenta de CCI no se puede embargar, no se puede retener. O sea, no es objeto de ningún tipo de litigio por ley, porque así lo establece la Seguridad Social como una garantía para nuestras pensiones. Entonces, esta es la parte de la CCI. Sí. Ahora, es importante, muy importante eso que acaba de decir, y le quiero agregar como comentario, como precisión, que inclusive no aplica en nada cuando hay un cambio de gobierno. Por ejemplo, alguna persona que está inquietada, que ahora cambió el gobierno y que pueda hacer un cambio aquí, aquí o allá, igualmente aplica para que aún sea este u otro gobierno de un partido diferente, todo sigue igual. ¿Cierto? Así es. Recordemos que tenemos el organismo rector, que es el Consejo de Seguridad Social, donde están representados los tres sectores, trabajadores, empleadores, sector gobierno, también están los médicos, enfermeras, o sea, es un consejo amplio, y todas las decisiones van primero al consejo, pero recordemos que esto es una ley. O sea, que no hay ningún tipo de cambio, a menos que se haga un cambio a la ley. Esto está basado en la ley 8701, que crea el Sistema de Seguridad Social del año 2001. O sea, que todo es por la ley y por los reglamentos ya aprobados, en el caso de pensiones y de AFP, que lo regula la Superintendencia de Pensiones, que es la encargada de vigilar y autorizar primero el funcionamiento de las AFP y vigilar el manejo que se esté realizando de estos fondos. Diana, ¿cuál es la responsabilidad de una AFP frente a su afiliado que tiene esa cuenta de capitalización individual en esa institución de intermediación financiera? O sea, de alguna forma se puede conocer. O sea, la institución de capitalización. ¿Cuál es la responsabilidad de hacer? A diferencia de un banco, o cómo se relaciona un banco como cliente, con mi cuenta, yo entro, saco dinero, lo pongo en este tipo de inversión o aquella, ¿hasta dónde el afiliado puede manejarse con las AFP de unos modelos similares? ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Y cuál es entonces la responsabilidad de esa AFP a quien yo le delego manejar mi dinero? Así es. Como señalaba, la AFP tiene este objeto principal de hacer las inversiones de esta cuenta del afiliado. Entonces, también tiene que informar. Por eso se remiten los estados de cuenta, donde el afiliado puede ver cuál ha sido la rentabilidad, dónde se están haciendo las inversiones y todo esto. Tiene que mantenerlo informado. La parte de los beneficios, o de cuándo ya va a responder en cuanto a los derechos del afiliado, es en caso de que llegue una de las prestaciones, que se requiera alguna de las prestaciones, o que llegue ya la edad de vejez. En ese momento, la responsabilidad del afiliado, es decir, del AFP, es decirle al afiliado, bueno, si ya se va a pensionar, entonces aquí tiene la proyección de lo que será su pensión y otorgar regularmente las pensiones de acuerdo a lo que dice la normativa. Igual, si el afiliado tiene una enfermedad, que vendría entonces en la pensión por discapacidad, entonces ahí tendría que explicarle también cuál es el proceso para solicitar esta pensión de discapacidad y otorgar entonces estas pensiones de discapacidad y el caso también en el beneficio de la pensión por sobrevivencia. Entonces, la responsable de la administración de las cuentas, de la información de lo que ha sido esta cuenta, por eso hay que enviar los estados de cuenta regularmente y aprovechamos para decir a algún afiliado que si no ha actualizado sus datos para que le envíe sus estados de cuenta, deben hacerlo para que le envíen regularmente y puedan tener... Miren, hay casos que la gente todavía no sabe que el FEP está. Por eso es muy bueno este espacio, este segmento, para que nos motivemos a conocerse. Deben enviarle el resultado de cuenta. Sí, deben enviarle, exactamente. Pero muchos afiliados no saben y por eso no han hecho las actualizaciones, que si cambian de correo, que si cambian de teléfono. Entonces, por eso hacía ese comentario de que es bueno que si no lo saben pueden entrar a la página de la superintendencia de pensiones con su cédula y ahí pueden ver cuál es su AFP. También pueden llamar a la vida y le darán la información, que es la dirección de información de los afiliados. Diana, una vez que la gente tenga la información de cuál es su AFP, ¿qué hace entonces? Ya yo sé cuál es la mía, ¿cómo yo hago para pedirle a la AFP que me suministre información sobre mi caso, sobre qué es lo que tengo ya de dinero acumulado? Bien, las AFP ahora tienen varias vías de contacto por el tema también de la pandemia. Algunos están trabajando con citas, pero pueden llamar a la AFP con su cédula y que le envíenle, debe ser regular, mensual, semestralmente, que se le envíe su estado de cuenta. Si tiene alguna enfermedad, vamos a decir, o alguna situación que ya merita una de las prestaciones, entonces se tiene que dirigir a la AFP, verificar cuáles son los requisitos que están publicados también, dependiendo del tipo de prestación. Bueno, pues agradecemos su tiempo. Gracias por estar aquí. A ustedes. ...de AFP Crecer. Vamos a publicidad, estaremos conversando en breve con don Charlie Mariotti. Regresamos. Ahora que regresamos, sumemos voluntades. Nuestras buenas intenciones con las de nuestros vecinos, a quienes no conocíamos y ahora son como nuestros hermanos. Multipliquemos la generosidad. Ayudemos a otros en cualquier lugar, porque ya nuestra familia es más numerosa. Ahora que regresamos, devolvamos los abrazos pendientes. Depositemos fe en nosotros y en nuestra patria. Logremos reservas infinitas de determinación. Ha vuelto el momento de crecer eternamente, de fortalecer nuestros valores, de asumir nuevos retos, de soñar y sembrar esperanza. Banco Central de la República Dominicana. La nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. Para evitar la enfermedad por coronavirus COVID-19, lávese las manos con jabón y agua y motive a todos los miembros de su familia a hacerlo de manera frecuente. Al estornudar o toser, cúbrase la boca y nariz con un pañuelo o con el antebrazo. La prevención al coronavirus empieza contigo. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Cuando abuelo llama por teléfono a casa, siempre me dice, a mí me alegra esta trancadera porque las mujeres volvieron para su casa y dejaron ese invento de estar andando en la calle y que trabajando. En su casa es donde tienen que estar, atendiendo a sus hijos, preparando la comida, limpiando, atendiendo a su marido como se debe. Lo que nunca debieron dejar de hacer. Y yo le digo si tú supieras, abuelo. Abadicos Universal, la marca más confiable del mercado. Número uno en caridad y ventas. Diseñado para todos los espacios. Piso, mesa, pared, pedestal, industrial. Adiós calor, con Abadicos Universal. Somos la caridad. Radio Centro. Don. Son. Tienes.